Arango y Escalón, la foto que sí sabías que necesitaba, te explico. El venezolano y el argentino compartieron dos temporadas en el Mallorca, de enero de 2008 a junio de 2009. Por lo que en ese año y medio, en el cual estuvieron juntos, Arango marcó 20 goles, entre ellos dos al Real Madrid. Escalón, al ser su compañero, claramente lo acompañaba a celebrar. Pero esto no duró mucho, ya que finalizó la temporada 2009 y se vieron obligados a separar a Camenos. Escalón y regresó a Italia para jugar con la Lazio y Arango fue fichado por el Bruxiamungen Blackback de Alemania. Trece años después, Escalón y salió campeón del mundo con Argentina. ¿Quién lo deje? ¿Crees que Arango algún día sea técnico como Escalón?